¡Por fin lo encontré! ¡Qué ganas de conocer a Salomón! ¡Ah! ¿Qué dices? Si quieres abrir esta puerta, debes estar muy alerta. Espera ese momento del día en que tu sombra casi ni se vería. ¿Eh? ¡Pero me tienen que estar cargando! Me pasé días hasta encontrar el templo y ahora me dicen que no puedo entrar. ¿Qué sé yo? Cuando mi sombra está tan chica que casi no se ve. ¿Por qué será que el tamaño de mi sombra va cambiando a lo largo del día? Para resolver este misterio, vamos a tener que investigar más sobre el movimiento aparente del Sol. Decimos aparente porque en realidad la que se mueve es la Tierra. El Sol comienza su día con el amanecer, donde se hace visible desde la línea del horizonte. El punto por donde sale el Sol se llama Levante. Luego, el Sol sigue su trayectoria, hasta llegar a su punto más alto. Esto ocurre al mediodía. A partir de este punto, el Sol comienza su descenso hasta esconderse en un lugar del horizonte llamado Poniente, donde finaliza su largo camino y el día de luz. Este es el atardecer. Todos los días los puntos por donde sale y se pone el Sol, es decir, el Levante y el Poniente, se desplazan un poquitito. Pero, ¿qué le pasa a las sombras durante el largo recorrido que hace el Sol en un día? ¡Podemos hacer un pequeño experimento para observarlo! Para eso, vamos a construir un ñamón casero. En una superficie plana, colocamos una cartulina y en el centro, clavamos un palito. La sujetamos con peso en los lados para que no se vuele. A cada hora, durante todo el día de luz, observamos la sombra que se proyecta. ¡Miren! La sombra se va haciendo más cortita en la medida que pasa el tiempo. Y luego del mediodía, se hace cada vez más larga. Si el Sol es la fuente de luz que genera las sombras, y este va cambiando de posición a lo largo del día. ¡Eureka! Las sombras van cambiando de forma según la posición del Sol. El mediodía es el momento en el que mi sombra está más corta. ¡Gracias! Gracias por ver el video